No, I actually don't. I'm not sure if there's a word for this, but I'm called a pantser. I make up the story as I go. So I don't know how the story is going to end when I start it, which is something that Stephen King taught me. He said that if he writes a book and he doesn't know how it's going to end, the reader will never figure it out. So I create my characters and I drop them in this scenario and I let them kind of take over the story. No, de hecho, no sé si tengo un término para describirme, pero yo voy inventando la historia a medida que la voy escribiendo. Y de hecho nunca sé cómo va a terminar la historia. Esto es algo que me enseñó Stephen King. Porque él me dijo, si tú no sabes cómo va a terminar la historia, tus lectores tampoco van a poder averiguar cómo va a terminar. Entonces yo simplemente creo los personajes, los dejo un poco en la atmósfera o en el lugar que he decidido y les permito apropiarse un poco de la historia.